me gustaría compartir un ejercicio anti miedo soy joan psicólogo te puedes inscribir a mi canal por aquí o por allí muy bien empezamos un ejercicio de tapping tft o terapia del campo de pensamiento rápido sencillo eficaz cada día lo vas haciendo y te vas encontrando mejor es así como funciona primero piensa cómo es el miedo que tienes si tienes claro a qué perfecto si no tienes claro a qué y es un miedo que no sabes de qué es o estrés pues simplemente vamos a pensar en él incluso lo podemos medir cuando del 0 al 10 en una escala subjetiva cuánto dirías que tiene la intensidad de miedo ahora colocamos en la experiencia del miedo si tienes una decisión se hará es en este momento o si tienes una experiencia la más cercana que tengas a tu mente y qué piensas sobre ello como piensan imágenes sensaciones o algo que te dices una vez estamos colocados allí vamos a dar unos toquecitos debajo del ojo podemos hacer con dos dedos con tres es igual unos golpecitos pero lo interesante es hacerlo a la vez que tu pensamiento está en él la experiencia qué es eso que te está provocando desasosiego miedo vamos a continuar debajo de la axila a la altura del pezón pero debajo de la axila la mente está colocada en eso perfecto y acabamos en el hueso hueso de la clavícula justo debajo de los piquitos aquí de las bien justo debajo una respiración bien grande vamos a hacerlo otra vez nos colocamos en eso que nos está provocando el miedo una experiencia que nos está si lo tenemos claro perfecto sino la experiencia más cercana y ahora vamos a dar en el canto de la mano aquí estamos eliminando la carga negativa perfecto muy bien ahora volvemos a pensar en eso que nos está provocando miedo una vez colocamos el foco de atención de nuestro pensamiento en el medio en el miedo damos toquecitos perfecto seguimos una más una inspiración qué tal cómo va vamos a acabar vamos a acabar entre el cuarto y el quinto muy bien vamos a ir a dar toques y mover ojos pensando en el miedo muy bien derecha izquierda redondo otro lado y ahora cuento un dos tres cuatro cinco muy bien y ahora seguimos pensando en el miedo otra vez bajo de ojo y piensa en el miedo todo lo que te provoca bajo de la axila clavícula una respiración y y acabamos apretamos aquí miramos suelo su poquito a poco 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 cambio miramos suelo su y ahora volvemos a medir como esta intensidad de miedo estrés sigue igual podemos volverlo a hacer observaremos nuestra escala de medida como va va hasta aquí hoy hay seguiremos se quiera las tres